Buenos días, un placer para nosotros estar nuevamente en programa, aunque sea virtual en esta ocasión. ¿Por qué han tomado la medida de que sea virtual la entrevista esta vez? Bueno, porque aquí hay una ola de contagio que está en aumento, doctor, y entonces hemos preferido, ¿verdad?, evitar situaciones tanto de nosotros con los invitados como de los invitados con nosotros. Es un asunto de cuidado. Ahora, nos gustaría saber su opinión. La siento que ansiosa la pregunta, doctor. Sí, eso fue. Me gustaría saber su opinión y sobre todo en la forma que hizo la pregunta. Sí. Que venga esta la primera de la entrevista, porque me interesa mucho su opinión como galeno. Adelante. Bueno, mire, yo puedo tener una opinión personal como Milton Paulino, pero en esta ocasión, como representante del colegio, pues tengo que dar la opinión del gremio como tal. Entonces, nuestro presidente a nivel nacional ha expuesto que él está de acuerdo, que se inicien las docencias. Ese es el pronunciamiento y nosotros como presidente, pues representante del colegio a nivel de la provincia, pues entendemos que debemos apoyar esa tesitura. Ahora, ¿por qué nosotros estamos tomando medidas en el caso de ustedes como programa? Pues el programa debe continuar y un programa muy visto, un programa muy interesante y siempre complacido de estar con ustedes, no importa la vía. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros queremos en cierta forma la educación. Ustedes saben que es el pilar para que se desarrollen los pueblos. Entonces, siempre es como la cenicienta. Vamos a castigar en cierta forma lo que es la educación, pero hemos dicho en reiteradas ocasiones que hay otras medidas que no tienen que ser necesariamente castigar la parte de la educación. Bueno, ya uno ve que el teteo continúa sin ningún tipo de control en las calles, en la playa, en la discoteca. No hay un día que no haya mucho aglomeramiento de personas. Entonces, vamos a castigar nada más la parte de la educación. No sé si contesté de esta forma amplia en mi punto de vista y el punto de vista del colegio. Pero en ese sentido, doctor, hacer el símil o la comparación, si el teteo. Recuérdese que el teteo está en un grupo de personas en diversión irracionalmente comportándose. Porque si tenemos la realidad del COVID en una quinta ola, a todos nos ha enseñado nueva vez de que está latente, de que infecta mucho y que nos deteriora en un tanto, aunque sea por siete días, como lo ha dispuesto la Comisión de Salud. Da duro. Con relación a eso mismo, por un decreto uno puede determinar la salud de un pueblo. Hay un promedio. Antes se duraba hasta 21 días en confinamiento. Luego lo han ido bajando según los protocolos. Pero un decreto no debe determinar si usted está sano o no está sano. Entonces, y la licencia médica que nosotros damos, entonces no van a tener ningún valor. Porque lo principal en la medicina, más que las leyes, es el estado físico, la clínica del paciente. Es lo que a nosotros nos da un diagnóstico definitivo. No son ni siquiera los estudios. Usted puede tener un estudio positivo o un estudio negativo. Pero si usted no ha sido evaluado por un médico cualificado en esa área, pues esos estudios son solamente soportes. Entonces, esto de que con un decreto usted esté sano o no esté sano, pues no parece eso un poco desacertado desde el punto de vista clínico. Bueno, doctor, ¿se está improvisando desde el Ministerio de Salud? Bueno, en el mundo entero podríamos decir que se está improvisando porque no habíamos tenido hace más de 100 años una pandemia como la que... No, pero espérense, doctor. Yo me refiero a las medidas, no a la enfermedad como tal, sino a las medidas preventivas. Bueno, es que eso no es una medida preventiva. Es decir que a los siete días usted tiene que integrarse a los trabajos. Eso más bien es una medida económica. Porque lo que no se quiere es ausentismo laboral. No importa que usted esté sano o no esté sano. De hecho, nosotros, por ejemplo, se hace tomografía para determinar si un paciente está positivo al COVID. Que eso fue una de las herramientas que se utilizó el año pasado cuando el apogeo del COVID. Ahora las autoridades no están tomando en cuenta ese tipo de estudio para diagnosticar a las personas. Simplemente la PCR. Sabemos que la prueba, la cuantitativa, el antígeno, que es lo más común que se está haciendo en la mayoría de los centros, tiene muchos falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se hace la prueba y no necesariamente va a salir positivo aún teniendo el COVID. Entonces, uno se lleva como médico de lo que es la parte clínica, cómo se siente el paciente, temperatura, si está haciendo, si tiene los síntomas clásicos que ya describen esta patología. Y se le hace estudios como la tomografía en algunos casos para ver qué tan mal esté el paciente. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta ninguno de estos parámetros, pues la contaminación va a seguir cruzada y va a seguir aumentando. Porque lo que el gobierno persigue desde el punto de vista de nosotros es que no haya mucho ausentismo laboral. Porque como yo he apostado a que todo se debe continuar normal, entonces se están apostando a la parte económica. Entiendo usted como profesional, y no creo que esta pregunta, no solamente sabemos que estamos hablando con el presidente de la AMD aquí, pero usted como médico y lo que ha podido entender, con esta soltura o esta diferenciación del miedo a convivir con el COVID, que es lo que se está tratando de establecer en la República Dominicana, de que ya perdamos el miedo, se pueda lograr inmunidad de rebaño, como dice, o total. Porque lo han planteado en Israel. Pero aquí no se nos ha planteado de esa forma, sino que se está haciendo prueba y error con las medidas. Y cuando viene, tenemos un rebrote y vamos a ir caminando para la cesta. Ok, nosotros sabemos que Israel es uno de los países más desarrollados, con mayor tecnología y de los países que más han patentizado tecnología en los últimos años a nivel mundial. ¿Estamos nosotros en la capacidad de compararnos con países como Israel? ¿Tenemos nosotros el sistema sanitario en la adecuación? Pero parta del comportamiento de nosotros, doctor, de los dominicanos, no nos podemos comparar con el comportamiento ciudadano, usted tiene para no ni siquiera pensarlo. Entonces, si nosotros tenemos actualmente de un 36 a un 40% de ausentismo en el personal de salud, donde hay centros médicos que de siete pediatras y ocho pediatras, hay un solo que esté trabajando por el asunto de que todos los demás tienen COVID. ¡Wow! Para nosotros tenemos que de 15 médicos generales en San Vicente, habían ocho, digo, 15 de los que hacen servicio. Habían ocho que estaban comprometidos con COVID. Entonces, no tenemos la capacidad de respuesta para darle a la ciudadanía. Una, porque no tenemos los medios y otra, porque el personal de salud está agotado. Entonces, nosotros muchas veces no tenemos los recursos suficientes para enfrentar esa situación. Vayan ustedes al siglo o vayan a materno infantil, a ver si ustedes van a conseguir unidades de cuidado intensivo, si no van a encontrar la mayoría de las camas llenas. Entonces, inmunidad de rebaño en base a qué? En base al agravamiento y en base al deterioro y al trabajo forzado de la clase médica. Entonces, eso no se hace así, sin planificación y sin uno tener una capacidad en los centros públicos y privados que pueda llevarnos a esos niveles. Entonces, pienso que deberíamos tomar la cosa un poquito más moderada. Sí, adelante Carolina. Adelante Carolina. Doctor, una pregunta partiendo de toda esta realidad que sabemos. Tiene que voltear, vamos a ver. Sí, que nos vamos a establecer ahora. Bueno, tengo una situación con el teléfono aquí. Sí, trate de arreglar el teléfono, Carolina. Hale la pregunta, hale la pregunta. Está ahí Carolina. Carolina. Doctor, usted acaba de mencionar un porcentaje bastante importante de ausentismo laboral a nivel de centro de salud. ¿En qué porcentaje está? Bueno, según lo que nosotros hemos indagado, debe estar aproximadamente un 36 a un 40 por ciento. Y eso, que está en ese porciento porque no se le ha hecho la prueba a todo el personal. Porque hay personas que han decidido seguir esforzándose, dando la labor, ayudando a la ciudadanía. Vayan y busquen una consulta de un homólogo, a ver si se la van a dar inmediatamente, para que ustedes vean los turnos que tienen. Sí, sí, muchísimo, muchísimo, mucho. Uno va hoy, se la van a dar para dos días, 30 y 40 pacientes. Sí. Entonces, no hay cuerpo que aguante esa situación. Entonces, si nosotros hacemos pruebas aleatorias, todo el personal de salud, prácticamente entendemos que más del 60 por ciento vamos a tener que recluirnos en la casa. Entonces, esa inmunidad desde el baño y esos pacientes que se vayan enfermando, si no hay personal de salud, explíqueme usted, ¿de quién lo va a atender? Si aquí se está por cerrar la unidad de COVID, de Guisa, trasladarla al Hospital San Vicente de Paul y no está funcionando a su capacidad máxima. Entonces, cuando hayan esos pacientes que caigan en unidad de cuidados intensivos, ¿dónde lo vamos a atender entonces? Vayan a la unidad de COVID, de Guisa, y vayan a ver si están funcionando los ventiladores. Doctor, el director del Hospital Moscoso Puello y también el director del Hospital Luis Eduardo Aibar han dado la voz de alarma de que están trabajando prácticamente a su máxima capacidad. También vimos en Twitter la periodista Edith Febles que hacía la denuncia de que muchas clínicas ya no están recibiendo, no se sabe el por qué, pacientes contagiados de COVID. Sin embargo, vemos en el boletín de salud pública que la ocupación de camas UCI, la ocupación de camas, ¿verdad?, a nivel hospitalario también, no pasa de un 30 por ciento. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Hay una desinformación o hay algo oculto ahí? ¿Entienden ustedes? Bueno, particularmente la realidad de la provincia, que es la que dominamos más, está a la vista. Uno puede ir, esas informaciones se las dan a uno con mucha facilidad. ¿Cuántas camas hay ocupadas en cada centro público? ¿Cuántas camas hay ocupadas en los centros privados? Y ahí están los números. No puedo hablarle a nivel global. Hasta ahora no hemos tenido ninguna traba para conseguir las informaciones, simplemente llamamos a los diferentes dueños de centros privados, en el área de recursos humanos, nos dan los datos de cuánto ausentismo hay, no solamente el médico, sino camillero, enfermera, porque ustedes saben que todo un conjunto que además no es el médico. Entonces, entendemos que si hay en un centro público cuatro ventiladores, cuatro camas con ventilación y si las cuatro están ocupadas, pues para mí eso es un 100%. O sea, y para la matemática. Claro. Y si en Guisa cuántas unidades están, hay y cuáles están hábiles. Entonces, si nada más hay dos hábiles y las dos están ocupadas, para poner un ejemplo, entonces ya está ocupada del 100%, usted no puede contar que hay 30 y que la 30 no se usa, nada más se usan dos de la 30, para poner un ejemplo. Entonces, a eso es que vamos, que quizás las autoridades están sumando la totalidad que hay y no la totalidad que hay en funcionamiento. Eso podría ser. Correcto. Carolina, no sé si estás ahí conectada. Atención, Carolina. No, bueno, parece que se conectó Carolina. Bueno, pues, muchísimas gracias al doctor Milton, ¿verdad? Quien ha estado con nosotros, Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano aquí en San Francisco de Macorís por haber estado con nosotros. Doctor, un mensaje final. Bueno, yo, como presidente del Colegio Médico, entiendo que debe seguirse tomando la medida de precaución, los padres que tengan un poquito más de control de los adolescentes, nosotros, los adultos jóvenes, tratar de tomar nuevamente la medida, si no es obligatorio, el saludo, pues, distanciar un poquito más las relaciones, no aceptar personas que no sean de nuestra propia familia, en la casa, visitas, cumpleaños, bodas, todas esas cosas creo que pueden postergarse mientras esta ola baja, porque si bien quizás gocemos de salud, quizás nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros podamos, entonces, hacer que ellos puedan sucumbir ante este virus. Entonces, continuar con el lavado de la mano, el distanciamiento social, o sea, continuar con las medidas tradicionales que nos van a permitir nosotros en un futuro volver a la normalidad, pero si seguimos en el teteo, en la calle, como si nada pasara, quizás no nos pase nada a nosotros, pero a los familiares de nosotros, a alguien cercano a nosotros, pues nosotros estaríamos llevándole la muerte a su casa. Doctor, a propósito de que usted ha hablado de no juntarse, del distanciamiento, ¿qué opinión le merece a usted como presidente del Colegio Médico aquí en San Francisco el hecho de que el gobierno no haya regularizado, por ejemplo, los Juegos de la Lidón? Vemos básicamente los Juegos de Santo Domingo y la capital, Santiago, como miles de personas se juntan sin mascarilla, vemos como tampoco en la discoteca se ha paralizado nada, ¿qué opinión le merece a usted que el gobierno permita todo esto? Bueno, repito que para mí que el gobierno para el gobierno es lo que yo entiendo ya de forma personal como Milton Paulino, le interesa más la parte económica que la salud de su pueblo, eso es lo que yo entiendo, porque medidas como obligatoria de ponerse la mascarilla que se tengan que tener para lavarse la mano, jabón en los lugares públicos y agua, yo entiendo que esas no son medidas que vayan a afectar a nadie y que son medidas que todo el mundo puede tomar en cuenta, una distancia de una, en los estadios por ejemplo, puede haber una distancia de una silla a otra, aunque se gane menos, aunque tenga que ponerla un poquito más costosa quizás, pero por lo menos una distancia de una silla a otra que hay espacio suficiente, mascarilla que sea obligatorio y no solamente en los lugares en los play, que son lugares de... Tienen todas partes. Ah, bueno, ahí está Carolina. Vamos a ver ahora. hazle la pregunta. Doctor, partiendo de toda la realidad que tenemos, ya usted ha aclarado bastante la posición que tiene, entiende usted que más allá de las medidas que tenemos, que usted hablaba, uso de mascarilla, vacunación, distanciamiento en los lugares, debería del gobierno asumir restricciones un tanto más severas por la situación en que estamos ahora. Entiendo que sí, porque uno va a países, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, y uno dice, pero qué educados son estas personas, me ceden el paso, mira cómo no se pasan en rojo, pero cuando uno investiga realmente la idiosincrasia, no es que sea más educado, es que si se pasan en rojo le ponen una multa o le quitan la licencia o le bajan la categoría, entonces a veces hay que tomar cierta medida de restricción. Cuando no entendemos a la buena, pues entonces tenemos que entender de una forma u otra porque le estamos llevando la muerte a otras personas, entonces el deber del gobierno y de nosotros es buscar el bienestar colectivo de la mayoría. Si una persona quiere ello mismo causarse su problema, pues nosotros tenemos la obligación de buscar las medidas estrictas si fuera necesario para evitar que esas personas sigan contaminando a otros seres, a otras personas, ancianos, personas vulnerables, entre otras cosas. O sea que sí, entiendo que se deben tomar ciertas restricciones, cierta medida, aunque por ciertas horas que no es obligatorio estar a la una de la mañana en la calle. Bien, gracias al doctor Milton Paulino por su participación en el programa en el día de hoy. Ya ha hecho algunas aseveraciones ahí y ha hablado de que el gobierno está apostando a lo económico, así como también ha hablado de un aproximado de un 36 a un 40% de ausentismo laboral en lo que tiene que ver con el personal de salud, llámese médicos, enfermeras, camilleros y demás y ha afirmado ahora de acuerdo a su punto de vista que el gobierno debe tomar algunas restricciones con relación a combatir el contagio o el aumento del contagio del coronavirus en la República Dominicana. Gracias al doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano en San Francisco de Macorís por haber estado con nosotros. Gracias.